Famosas que agarraron el último tren para casarse. Según el dicho, nunca es tarde para aprender, aunque a veces no resulta lo mismo cuando de casarse se trata. No importando que estaban a punto de quedarse para vestir santos, estas famosas se aplicaron a fondo y finalmente llegaron al altar, aunque no en los mejores años de sus vidas. 3. Alessandra Rosalba. Esta cantante se casó poco antes de cumplir 41 años. Al parecer Alessandra ya se había resignado a tener pareja pero sin matrimonio. Por lo menos eso pensaba mientras estuvo con Ernesto D'Alessio, con quien estuvo 5 años y de los cuales 3 de ellos vivieron en unión libre. Y ni qué decir de su relación con Eugenio Derbez, quien por mucho tiempo mencionó que no pensaba llegar al altar nuevamente y mucho menos tener más hijos. 4. Afortunadamente para la también actriz, el cómico cambió de idea y pudo realizar su sueño de ser madre dos años después de su boda. 5. Salma Hayek. Desde su llegada a Hollywood, Salma supo muy bien lo que quería y aunque casi se le va el tren en el intento, lo logró. Ya había cumplido los 40 años, cuando Hayek conoció a un multimillonario en el 2006 y aunque el romance fue calificado de cuento de hadas, la realidad fue muy distinta. En el 2007 nació su hija Valentina y los meses venideros fueron difíciles e inestables. No solo rompieron los planes de boda varias veces, sino que François Henri Pinot anduvo con otras mujeres. Finalmente, el esperado día llegó el 2009, donde Salma se casó majestuosamente a los 42 años de edad. 5. Galilea Montijo. Tal pareciera que la tapatía se divertía rompiendo corazones o le tenía miedo al compromiso, pero antes de casarse con Fernando Reina, rompió cuatro ofrecimientos de boda. Y es que a ella lo mismo le daba relacionarse con obreros, futbolistas, empresarios o cirujanos. Pero repentinamente, Galilea tuvo que tomar una decisión porque se embarazó del político a quien había conocido cuatro meses antes. Sin pensarlo mucho, se preparó una boda express, donde Gali se casó a los 38 años sin grandes lujos ni luna de miel. 6. Sasha Montenegro. La admiración por la belleza de esta vedette llevaron al expresidente de México, José López Portillo, a casarse con ella por las dos leyes. A pesar de que estaba esposado con Carmen Romano cuando comenzó su amorío con Montenegro, se divorció para poder contraer matrimonio por la vía civil en 1995. Para entonces, Sasha ya tenía 47 años y, como siempre anheló casarse por la iglesia, lograron realizarlo a un mes de que muriera Romano en el año 2000. 7. Edith González. Esta actriz pensó que tal vez su futuro ya estaba resuelto en el 2004, cuando dio a luz una hija de Santiago Krill. Sin embargo, el político no le respondió como ella esperaba y decidieron esconder la realidad, hasta que en una publicación se reveló el secreto. Pasó el tiempo y, entrada a los 45 años, Edith conoció a un hombre del que se embarazó, pero este sí le propuso matrimonio. Desafortunadamente, González perdió a su hijo, aunque la boda con Lorenzo Lazo sí se llevó a cabo. Gloria Trevi. La juventud de esta cantante la vivió al límite al lado de Sergio Andrade y, curiosamente, fue al terminar en la cárcel que conoció a quien la llevaría al altar. Se trata de Armando Gómez, el admirador que le consiguieron los abogados que la sacaron de prisión. No sabemos si fue agradecimiento, amor o que ya tenía 41 años, pero él la quería y aceptaba a pesar de su turbio pasado. Como fuere, Gómez se convirtió en su esposo y manager desde el 2009. Florinda Mesa. La historia de amor entre la famosa Chimoltruf y Eche Espirito fue muy atropellada, pero aunque tardía, terminó en matrimonio. En 1989, Roberto Gómez Bolaños decidió divorciarse de su esposa Graciela Fernández para irse a vivir en unión libre con Florinda Mesa, cuando ésta rondaba los 40 años. Luego de 27 años de compartir la vida juntos, Doña Florinda quiso amarrar definitivamente a su Robert y, en el año 2004, contrajo nupcias con el cómico, teniendo ella 55 años, mientras que él ya había cumplido los 75. Gracias por ver el video.